Representantes de la Región 5, de la Fiscalía y del ICA informaron en Rueda de Pérez que fueron capturados 18 personas por una red de contrabando de ganado. El Brigadier General Juan Alberto Libreros nos cuenta más detalles. Bueno, esto es un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, con el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y con la Policía Nacional en el marco de la estrategia contra el contrabando, comercio ilícito y la evasión fiscal. Se adelanta una investigación de más de un año, cerca de los dos años, que se materializa con la captura de 18 personas, entre ellos cinco funcionarios adscritos al Instituto Colombiano Agropecuario. Estas personas son identificadas, judicializadas y capturadas por los delitos de concierto para delinquir, favorecimiento al contrabando, cohecho, acceso abusivo al sistema de información, falsedad personal en documento público. El día de ayer se materializan estas capturas. Estas personas se dedicaban a legalizar el ingreso de ganado bovino y bufalino de contrabando a Colombia, desde el país vecino de Venezuela, con la participación activa de los funcionarios del ICA que acabo de mencionar. Estas personas manipulaban el sistema de guía de movilización animal, SIGMA, de la entidad, incrementando el inventario de animales de forma ilegal a predio de los contrabandistas, expidiendo el requisito principal de guías para movilizar con legalidad estas reces en pie por el territorio colombiano y evadir los controles de las autoridades, tanto del ICA como de la Policía Fiscal y Aduanera. Es importante destacar que en el desarrollo de esta operación se utilizaron figuras de nuestro sistema penal, tales como los agentes en cubierta, la interceptación de comunicaciones, vigilancias y seguimientos, entrevistas, inspecciones judiciales a base de sistemas de datos, en estos momentos estas personas están en las audiencias de legalización de capturas, imputación de cargos y medida de aseguramiento. ¿Cuántos funcionarios del ICA y qué personas son los comerciantes, empresarios, los demás capturados? ¿Cuántas personas son en total? ¿Cuántos del ICA? Las capturas, es un total de 18 capturas, dentro de ellos se encuentran 5 funcionarios del ICA, las demás personas capturadas hacen parte de esta red que se dedicaba a esta actividad del contrabando. ¿Cuánto dinero era lo que percibían ellos? Bueno, es bastante lucrativo esta actividad ilícita, se habla de un aproximado de 70 millones de pesos por persona, pero todo esto hace parte de la actividad investigativa que lógicamente va a continuar. Una vez se realizaron estas capturas, la investigación continúa su proceso. ¿Cuántos días se hablaban de todas las actividades? Gracias. ¿Cuántos días?